Hola, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en Tejeda, de Gran Canaria. Al fondo mía pueden ver ustedes el Roque Ventaiga, un roque espectacular, ¿no?, que está generado en la orografía de la isla de Gran Canaria. Bueno, hoy estamos aquí concretamente para emitir en directo lo que son los desayunos de los domingos directivos. Y concretamente hoy vamos a hablar de la brújula y del mapa. Concretamente vamos a hablar del liderazgo basado en principio. ¿En qué consiste el liderazgo basado en principio? Pues consiste concretamente en tener unos principios básicos con los que poder actuar, con los cuales poder proceder. Y esos principios son como una especie de brújelo. Los mapas van cambiando. A veces definimos una hoja de ruta en nuestra vida, en nuestra trayectoria empresarial, en nuestra trayectoria profesional, pero tenemos que ser conscientes que los mapas y, digamos, las hojas de ruta muchas veces se cambian. Porque lo que tenemos seguro hoy en día, en este inicio del siglo XXI, es que estamos en un momento de cambio, en un momento de incertidumbre. Entonces, como estamos en un momento de cambio, en un momento de incertidumbre, queremos concretamente definir, más que definir los mapas, definir concretamente las brújulas, que la brújula es justamente lo que nos va a permitir orientarnos y definirnos en un sentido o en otro sentido. Bueno, pues yo lo que quería concretamente era decirles que en la parte baja de este vídeo estarán puestos todos los enlaces. Todos los enlaces que tendremos concretamente para que ustedes puedan ir mirándolos. Ahí viene una charla impresionante de una ponente que es concretamente la que asume ahora mismo las responsabilidades en Siemens. Siemens España la ha acogido ella como responsable y nos da una charla que ha impartido en el IES espectacular. Bueno, pues esa charla la vas a poder tener en directo aquí abajo en este enlace. Clickeas en el enlace y puedes ver la charla. También tengo concretamente uno de los cursos que estamos emitiendo y realizando ahora mismo que se llama Diseña tu futuro los próximos 12 meses antes de los próximos 30 años. Basado en un libro de Álvaro González Alorda que también te recomiendo. Por lo tanto, no dejes de ver este domingo en los desayunos de los domingos directivos estos enlaces que te dejo aquí abajo y que puedes mirar, ¿vale? Un saludo muy cordial. Cuidaros mucho, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.